qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos a otra revisada de jules su servidor y bueno traemos en exclusiva pues no en exclusiva porque ya están apareciendo en tiendas de aquí de méxico se trata nada más y nada menos que de la línea de titans return megatron clase voyager y un shot que es el titan master que trae bueno ustedes se preguntarán por qué megatron es un avión pues yo también me lo sigo preguntando bueno lo que pasa es que este molde se va a utilizar para también hacer a blitz wing que pues como sabremos que es un triple changer y la línea de titan retorno se está caracterizando por pues porque sus voyager son triple changers no y pues no es la excepción y bueno hay yo decidí poner a megatron en su modo ve ya porque es el modo más fuerte que tiene se ve bien se complementa digo viene con sus dos armas que es un arma de acá vamos a sacarla un arma y la que sigue pues es la que forma el cañón verdad que viene aquí abajo verdad se quita y bueno aquí lo tenemos en su modo avión su cabinilla las calcas las estampas ya vienen este puestas está padre pero no tan padre porque pues aquí anotarán que se empieza a levantar un poquillo aquí se nota que son las del pecho de megatron todo eso entonces hay que tener un poquito de cuidado así como yo pues por ejemplo aquí mi figura pues se me rompió verdad como se cayó aquí le hace falta un pivotito y de este lado lo tiene no qué pena este es el modo más fuerte de la figura que es un triple changer verdad nada más este y aquí en prender el vuelo sí como no aquí en la cabina la cabina se abre verdad por supuesto y aquí tiene al minicón entonces vamos a abrirla viene de una manera y para que lo puedan poner acostado y éste es 2 o 5 bueno podemos ver que es común mini megatrón ahí muy bien detallado pues obviamente bien las articulaciones y toda la cosa como les había dicho, pues esto es compatible aquí, te puede poner aquí chas y a jugar, pero bueno, vamos al modo avión, que es este, se ve bien, le digo que es el modo más fuerte, aquí se le ven un poco los chones, se le ven las orugas del tanque, este es su tren de aterrizaje, aquí tiene una llanta, dos, tres, bueno, pero eso se lo podemos, perdonar, en alto grado de esculpido tiene la figura, muy bien, así se ve por debajo, a lo que me refiero, vean nada más este tipo, si tiene mucho mucho detalle, y vamos a convertirla en su modo, que es este, es un modo tanque de guerra, entonces si no me falla la memoria, separamos las manitas de aquí, verdad, como vimos, pues obviamente el modo tanque está aquí abajo, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente, vamos a separar bien las manitas así, es lo que les comento, miren, aquí tiene mil detalles, que se ve muy padre, de verdad, entonces vamos a abrir la cabina del avión, también, meterle la nariz, aquí ya quedó, vamos a levantarle el pecho de Megatron, lo volteamos de esta manera y alzamos el tren de aterrizaje, lo metemos así, lo bajamos así, ahora, pues que dirán, o sea, las llantas aquí, bueno, hay que torcer las alitas, las alas, estas alas, se mueven de la siguiente manera, y hay que asegurar bien esto, vamos a ponerlo así, muy bien, para que no nos estorbe, que es el pecho de Megatron, entonces vamos a ponerlo así, y aquí tiene un agujero, y aquí tiene el pivote, entonces esto caza ya a la perfección, muy bien, igual de aquí, pues del otro lado, verdad, porque sí es simétrico, entonces ahora que ya tenemos esto, pues obviamente ya tenemos las las orugas de esta manera, las pegamos así a los dados, aquí viene una cosa muy curiosa, porque hay que abatir esto, que son las aletas, las celorones del avión, las aletas, pues de que fuera, y hay que subirlas, creo que si no mal recuerdo es de esta manera, porque este pivote caza en este, donde va la mano, entonces que, hay que moverlo de tal manera de que nos caza, y es así, de esta manera, o sea, que hay que alinear esto, todo que quede juntito, entonces aquí está, ok, las alas, pues obviamente que hay que abatirlas, se doblan muy bonito, así, y las doblamos, que se peguen al robot, y, pues este es el modo tanque de guerra, como no, también falta, digo, es un modo de tanque, así se ve como un poquito débil por el cañoncito, pero para eso está el cañón que tiene, que viene incluido, entonces hay que vestirlo de tal manera, entonces lo que podemos hacer es poner aquí, Attack of the Master, aquí tiene su especie de cabina, como podrán verlo, vamos a acercarnos un poco, su cabina, entonces aquí, pues él va sentadito, ¿verdad?, dirigiendo la nave, ¿cómo no?, y pues también se nos zafa, ¿verdad?, porque son ball joints, entonces nada más hay que ponerlos, entran con presión, y voilà, entonces este va así, aquí, ¿no?, o sea, ahí se ve como va el, y podemos poner el arma, también aquí, ¿no?, o sea, para que se vea más mamuco, entonces, este es un modo, el tanque que estaba un poquito, pues ahora sí que es con imaginación ver el tanque, ¿no?, si lo siento un poquito forzado, no lo de, o sea, no está tan mal, pero sí lo hubieran echado un poquito de ganas, ¿no?, aquí también ponemos los puertos para poner, pues más armas de los Titan Masters, recordemos que todos son compatibles, aquí vemos que el tren de aterrizaje del avión se convierte en la torreta esta del tanque, y se puede mover este 360, aquí un poquito de ir, pues se le nota un poquito la cabina del avión, pero pues no, no hay fijón, ¿verdad?, no pasa nada, está bonito, la verdad, recordemos que es compatible con todos los Titan Masters, aquí vienen unos pivotitos ahí por si lo queremos poner aquí a unos, este, que vayan de mosquita, pidiendo ray ahí como para que juegue, como festival, como carrito de festival de la primavera, pues va saludando, ¿verdad?, bien, pues está buena esta figura, entonces vamos a transformarla en modo robot, que es lo que queremos ver, ¿verdad?, y yo también, este, a ver si me acuerdo, vamos a fijarnos un poquito, separamos las alas, así, zafamos las orugas, y si se fijan bien las orugas, las doblamos de la siguiente manera, aquí ya tenemos el brazo, entonces aquí ya tenemos esto, de acá arriba, pues obviamente, pues son unos así, pues va a quedar, se ve rarísimo, entonces lo que hay que hacer es subirlas, para que forme el hombro, y este, que hace perfectamente aquí, entonces ya con eso formamos los hombros, digo, estaba así, lo subimos, ya forma el hombro, nos doblamos las orugas, estas para afuera, acomodamos, y aquí ya tenemos ya los brazos, ¿no?, bien, para sacar las piernas, porque si no va a quedar muy chaparro, entonces vamos a poner este aquí, lo subimos hacia arriba, ok, las piernas las separamos, y una por una, aquí viene un compartimento, donde la vamos a levantar, y la zafamos, y la subimos, para que agarre la altura, pues respectiva, ¿verdad?, y esta la subimos, y la sacamos del pie, ok, lo siguiente, al mismo lado, vamos a ver acá, y lo subimos, y lo sacamos del pie, esta la subimos para acá, la cerramos, ya tiene la altura suficiente, y ahorita vamos a abrir la toma, para que vean qué onda, vamos a abrir la toma, y vamos a mandarlo lejos, lejos, vamos a subirla un poquito, y tenemos el cuerpo de Megatron, ahora, con esto vamos a formar su característico cañón, estamos de acuerdo, entonces vamos a cefarlo, y vamos a, no me acuerdo cómo, así, vamos a ponerlo así, ahí, ya queda atorado, entonces este va aquí, y la mano derecha, y ya tenemos su cañón, y falta lo más importante, que es el Titan Master, que obviamente lo doblamos así, y tenemos la cara de Megatron, ahí se alcanza a ver, ahí está, y vamos a ponerlo, aquí arriba, en el puerto Combiner, nada más que este, no sé por qué me está costando tanto trabajo, hacer que entre, vamos a, vamos a ponerlo aquí, ahí está, ahora vamos a hacerle, aquí viene adentro, bajamos el pecho, y, esta parte roja le picamos, y salen estas dos cositas, que pues, le dan como soporte, como cuerpo a la cabeza, de Megatron, y, obviamente que pues eso fue, totalmente en vivo, vamos a, volverlo a poner, espero lo hayan cachado, ahí en su casa, y, voilà, tenemos a Megatron, de, Titan Return, un aplauso por favor, ay Dios, ahí está, vamos a ver como, como se ve igual la cara, es igual a Megatron, de G1, o sea, no hay Dios, ahí está, podemos verlo así, miren, ahí está su carita, de Megatron, como se ve en las calcomanías, de acá, este es totalmente, de Escepticon, entonces, pues es un buen modo robot, no tiene tanto detalle, como el líder de Combiner Wars, pero pues en así, es una buena figura, nada más, viene, o sea, esto, para hacer un pre, un preview, un premoldo, de Blitzwing, quiere decir que va a ser una figura, muy muy bonita, entonces, obviamente le van a cambiar el arma, y todo esto, entonces, pues en fin, aquí tenemos a Megatron, ¿no? Digo, Blitzwing, vemos que tenía las alitas, entonces, pues esto ya es, como que ahí ya saben, cómo, cómo va a salir Blitzwing, ¿no? Pues sí está padre, y pues ahora sí que, pueden ir corriendo, por él, a las tiendas de México, porque ya llegó, ya está aquí, nada más y nada menos, que Megatron, de Combiner Wars, de Combiner Wars, ajá, de Titans Return, bueno, pues es que, de Combiner Wars, era su líder, este es clase Boyaga, y recordemos que de esta línea, pues están saliendo primero, los repintados, ¿no? De posabilidad, pues sí, no trae cintura, trae rodillitas, ¿verdad? Trae rodillas, manos, hombros, este, codos, la cabeza, pues no puede dar tantas vueltas, por lo mismo, ¿verdad? Ya se me desarmó, y bueno, tiene esto que nos, hace mucho resemblanza, a la, pues a la figura G1, ¿verdad? Que tenía este, el abdomen y el pecho así, pues medio ciberneticoso, ¿no? Ándale pues, y también pues tiene sus características grecas, ¿verdad? Como podemos observar ahí, ahí están, estas son las grecas que tiene, bueno amigos, bueno, pues esto ha sido todo por esta ocasión, y, vamos a contemplar un poco a Megatron, y, nos vemos en la siguiente, hasta luego. nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!